Sígueme Iván. ¿Algún tipo de información que la gente pueda saber hoy en día? ¿Cómo ha quedado su caso luego de tantos años? ¿Caso de qué? Estamos en vivo caballero. ¿Caso de qué? Bueno, aquel caso en los 90 es el responsable de que más de 50 mujeres Iván fueran explotadas sexualmente. Esto fue en los años por lo menos los 90. Hoy, ¿cómo ha sido reivindicarse ante la sociedad? Bien, bien, todo bien. Todo muy bien. ¿Qué hay de aquellas conexiones con aquel cartel de Boston ruso? No, yo no tengo conocimiento de eso, no. No tengo nada que decir de eso. Se decía que usted también tenía vínculos con el tráfico de órganos, Iván. Así mismo, estamos en vivo con el tráfico de órganos, don José. ¿Qué tiene que decirnos sobre eso? No, yo no tengo conocimiento de eso, nada. ¿Cuál era el precio de un corazón regular? No sé, yo no sé nada de eso. Yo no sé nada de eso. Por lo menos los riñones, ¿cuál era el precio en el que se podrían conseguir en el mercado negro cuando usted era el líder? Yo no tengo conocimiento de eso. Yo no soy líder de nada. ¿Es difícil conseguir un corazón hoy en día? No sé, yo no sé nada de eso. Yo no tengo conocimiento de eso, ni sé de vaina de eso, de mafia, ni nada de eso. Yo no sé nada de eso. Ahí está Iván, claramente dicen nuestras cámaras que luego de que hayan pasado todos esos años, todos esos corazones y órganos que vendió y las mujeres que estafó, hoy se ha reivindicado ante la sociedad. Él es José. No me puede estar en esos problemas. No, no, no. Disculpe, disculpe, solo afírmalo o niegalo ante las cámaras. Mire, pendejo, yo no sé nada de eso. Don José, disculpe, estamos en vivo, caballero. José, ¿algo más que agregar? Yo no tengo nada que agregar, váyanse de mi casa. Iván, vámonos, se está tornando peligroso, Iván. Vámonos, nada más que agregar. Este es un especial en este Viernes Santos. Yo soy el reportero del demonio. Sígueme, Iván. Cada cierto tiempo durante el año, vengo y le doy la vuelta a estos mis amigos acá en este parque del Club de los Fracasados. Hola, buenas tardes, ¿cómo están, caballero? Todo bien, todo bien. Este es un reportaje en vivo para Talogundo Internacional. ¿Qué tal? ¿Qué hacen acá durante todo el día, solo que jugar? Aparte de jugar, ¿qué más hacen? Saludos. Solamente saludarnos como amistad de todo el mundo y darse, somos gente mayor en lo que vemos aquí. ¿No le da temor en qué está su pareja en lo que usted está jugando todo el día? No, no me da... ¿No le da temor que le esté siendo infiel en este momento? No, no sé, no tengo más palabras que decirte. Ya que se yo de más. Dios mío de eso. Un abrazo, José, disculpe. Oye, ¿cómo la foto? ¿Qué es lo que? ¿Cuál es Iván? Iván en ese. Iván, ¿qué es lo que más veo que también? Sí, ¿sabes? Mira, lo conocen más que a mí, loco. ¿Qué es lo que más si te des statuesca? Mira, 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 mira. ¡Suscríbete!